la aldea del sonido a través de los foques 99.3 los líderes en esta franja horaria los líderes los líderes oye la aldea está lidereando la radio meridiana ahí está bienvenida a la el pelo te creció viste viste por fin unos productos de la de coco yo amaría verte en traje de baño en hawai al final porque como ayer se come mucho coco como mucho coco me puse genial el cuerpazo feliz me puse 5 mil pesos porque la aldea está sabrosa acaba de iniciar como dijo iván dele like comparta suscríbase somos número uno este horario y gracias por hacernos líder en el mediodía la aldea está lidereando la radio meridiana hubo un flavor en medio de las palabras de robert y es que maría taquito estalló con el dolor del programa el dolor candy flow el guitarreo le llegó cerca a la maría taquito dígase caro brito estalló mira de una manera que candy no le cogió presión alguna robert le dijo que le pide disculpas quién es ella para yo pedirle disculpas se sintió real exactamente se sintió no que fue real fue real porque la maría no sigue a la guitarrista la guitarrista no la sigue no la sigue no la sigue no comprobate no no lo comprobé ahora robert astuto porque él sabe el esta mujer está en sabor tan encendida y él dijo él dice pide disculpas él sabe que eso mira porque lo mismo le hacía a vital y a la caro y a mail y que pide disculpas esas mujeres nunca van a pedir disculpas al aire nunca pide disculpas de muerta que sencilla ahora yo no sé por qué él dice aunque no me soporte no pero olvídate de eso olvídate de robert yo lo soporto en lo importante que es el bochinche yo también lo soporto el bochinche aquí es caro y candy para que tú entiendas suelta robert en los controles ok el problema es mi jefe que a maría taquito le dolió que cuando la berri le hizo la pregunta de sacar dos figuras de sin filtro radio show ella dijera sacar una y ella sacó dos a denis peña y a caro brito denis se lo tomó a chiste a chercha porque candy un relajo lo digo así como el relajo personaje candy es eso el que no aguanta la presión de candy que coja ahí entonces caro la cogió al 100 la presión de candy la cinta claro la cama coge la expresión de candy de su cara esa molestia quién eres tú mira que pasa que caro tiene una un manejo y una calma que llega a veces a molestar el que está histérico y ella con su calma como provocar y encender que la otra persona estalle para ella se está matando polenta pero para ella quedar como la víctima exacto ya llega ella queda muy bien la educada educada fina porque ella aprendió ese manejo a descontrolar de al lado vieron lo que yo dije una vez que ella en aquí es muy guapa 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 pero que en realidad se mea porque a candy ya no respondió así a irada así como lo como lo hace con vital y o con las otras responde a candy porque a candy te siempre se siembra como una yuca fomentemos fomentemos el amor para que la gente entienda algo cuando porque caro faltó el lunes tanto de extremo extremo y a sin filtro porque faltó que se dio cuenta de eso estaba de viaje imagino unas rumbas que pasa un tigre rumba se llama eso ok cuando ella llegó al set ya iban al aire pero estaban grabando como el sketch de la entrada de ella y estaba estoy sad ahí quita de mi silla no fue a candy por si acaso porque que estaba escuchando y no había visto el bloque de del intro de ella diría ay le dijo a candy le voló que se quita de su silla el iza que estaba sentado el iza que estaba vestido de para que entienda porque ella no es tan guapa para decirle a candy parte de mi silla porque ella no ha comprado silla claro candy es muy inteligente imposible ella no la va a agredir ahí no candy se le importa candida ahí ahí en cabina si ella le hubiese dicho jiri jiri hija si ella ayer cuando candy estaba la siembra huyéndola y le responde fuerte cantina baraja cantina cantina tigre cantina tigre pero hasta ahí llega su trabajo en el programa no votaron a amelia no votaron a vital y no fue al aire no fue al aire no fue al aire no es lo mismo fue en pausa y no hubo ni siquiera imagen de le aumentan el sueldo no se puede incentivar la violencia no ver ni pero si lo hace le aumentan el sueldo ahora fue exquisito pero por seguro y la carne fue más perris se fue a su instagram y que que se lo puso a mí mismo santiago cuando estaba candida y ella volvió le escribió a pero la jefa más floja suelta suelta a ese hombre ya está por trabajar candida agarró hizo su en vivo y también es quién eres tú yo que estaba cogiendo como cariño y cosas y tú viene ahora como que dime pediste disculpas de qué pero de verdad candina dijo nada más lo dije pero por dios la edición que hicieron aquí fue terrible quien vio la entrevista acá quien vio la entrevista acá venga y véala para que entonces entienda la entrevista entera fue una chercha con candy se tocaron varios tópicos incluso ya yo ya despedido y la vernia o tommy le detiene y le hace otras preguntas extra porque yo quería la del dolor porque yo quería a mí no me a mí no me hablen de cosas lilly y de cosas suaves es fuego o vais a su casa a mí no me interesa todo porque hablamos de la separación hablamos de todo pero a maría le dolió porque ella la saque para mí que no le dolió ella dijo dame aprovechar y montar mi equipo ya tiene días apagar porque como dijo porque está buscando lo que pasó fue que el ataque y pequé se fue con el amague mi amor como que lo dice ahora el ataque y pequé un palupa un palupa un palupa un palupa un palupa un palupa eso me recuerda el personaje de los niños como que se llama y pequé ahí está aquí porque se hace jodido hasta aquí pequé me lo imagino vestida maquilladita con una falda para niños ahora señores también uno hace aquí el trabajo la figura que viene y se sienta es la que sabe lo que tiene o para responder y es dueña de su respuesta uno hace el trabajo y ellos la respuesta fue de candy candy pudo obviarla y decir hay no ninguna en buen trabajo hay tranquilo papelera 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 me saco yo misma pero ella dijo que la viste el bochinche claro hay que te parece y qué tal sí que te parece no es que yo tan alto caro ok entonces las muchachas están todas que hay ninguna soporta caro real es su forma y existe una gente que soporta caro su mamá aquí en el edificio ni los jefes la soporta su hijo es loca con su mamá bueno todos los señoras que le gusta la villana porque las que escriben y la defienden ella tiene su público y sus seguidores la apoya para que se involucren más para ver cualquier día que le den durísimo mira hay momentos que yo la amo para eso confieso que yo amo los villanos de caro porque es malévola entonces como dijo un momento gary ella aprendió el manejo de desequilibrarte a ti que tú quedes como la chopa la barriar sin educación a que ella quedar fina así estás relajo y tú estás guay 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 y ella así calmada pero mira por dentro se está muriendo tiene el infierno entró podrida porque la única que llama a todo el mundo cuando se siente mal no y hace esto llama a los jefes para nada viste es ella para nada ella tiene 1.6 millones y no es 1.6 millones de gente que nada más la odia ahí tiene que haber aunque sea un grupito que le guste el trabajo de ella un grupo y hay otro grupo más grande que he comprado seguidores continuemos ustedes que vieron muchas novelas a la usurpadora no la amaban aquí a quien la usurpadora era una villana protagonista no en las novelas las novelas en las novelas es una villana que gusta escúchame en las novelas todo el mundo ama a la villana y celebra cuando la matan al final entonces dime mi amor dime al final al final me gusta como todos sienten la presión de la aldea todos sienten la presión y no somos las extremas no somos las extremas que que mandan su presión mentira aquí la damos nosotros porque la presión se hizo para quien la coge no para quien la da ya de verdad así es tan sencillo como es y voy repito caro la que más coge queremos que nos llames 80 95 66 93 93 la aldea del sonido que dice la gente cogió la presión caro brito claro me encantó que la cándida enfrentó que se metan con candy coño para que le explote arriba canela sube la bocina recordar el horario con las palabras buenas tardes ella tiene que dar un jalón de moño villas de ojo también la candy claro a caro brito para que se encendiera no violencia verdad hola buenas 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 la bulla de la loca rápido rápido por el tiempo le voy a decir algo para que se sientan más orgullosos yo no tengo redes sociales yo nada más uso whatsapp para hablar con mis padres yo no son en un tiempo de redes sociales y yo simplemente con el edificio rojo me entero de todo lo que pasa y con ustedes olvídense como manda y dos cosas y dos cosas y otra cosa que se separa el que estudia algo del que no estudia desde que tan dentro ahí se notó que cuando entró con el callado era una actuación sea de por sí lo que ella dijo aunque lo dijera de verdad o de mentira fue chichando chichando entretenimiento porque ella porque ella dijo otra cosa que eso si no lo vieron pero mano negra tú sabe lo que hace mano negra tiene que sacar el veneno pero el que de verdad vio la entrevista y la miró completa como yo lo escucho todos los días a ustedes supo lo que ella dijo pero lo que pasa que la taquipe que malinterpretó todo y a mí me encanta que sea así porque me gusta verla sufocada me gusta verla en problemas me gusta verla muriéndose por dentro la aldea está lidereando la radio meridiana o gracias hermano te quiero mucho robert hola hola cogió la presión carobrito claro que la acogió buenas tardes cesarino cómo estás la muñe de la loca y bendición no hay un hombre que tú por ahí suave tú fácil para ti por ir por san cristóbal porque deje de llamar los teléfonos a la programa estúpida próxima llamada próxima tú para las buenas 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 lo estamos mis aldeanos cómo están mejor que nunca yo a la mente que candy se casara con la gloria y le rompiera la pantalla con ella misma aunque santiago te la descuente está muy cara está muy cara esa pantalla ya las otra rompieron unas partículas está muy chiquita no mi amor no esa no es la actitud o sea tienes que calmarte y esperar eso va no cara muy chiquita este es el diablo la berlin claro chiquita patadándole así hola hola muchos amores buenos días está feliz grita estás feliz grita dígame ay sí estoy feliz mi amor ella que me meteste debajo de la mesa estaba buscando el agua y atrás ándame tierra dígame algo por favor dígame algo vamos a ver aló 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 sí buena hola cogió la presión sí o no o al 100 Candy Flow debió de coronarse y dar un pecozón marca país ahí mismo ¡Diablo! ¡Candy! ¡Sin ti! ¡Se húndete país! ¡Candy! ¡Sin ti! ¡Se húndete país! ¡Ayúdenme! ¡No me dejen así! ¡No me dejen así! ¡Estaba cantando! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Ay! ¡No me dejen así! Le cogió miedo a la Candy cuando Candy le dijo usted no es nadie para hablar para hablar de usted se quedó ¡Mira! ¡Risa! ¡Fue divino! Yo la he visto como quince veces ¿Quién eres tú? Yo hasta corté este pedacito ¡Aló! ¡Ay! ¿Por qué? Porque ella va a salir sin dientes de sin filtro no hay problema va a tener que buscar un intercambio con un dentista pronto ¡No! ¡No! Tenemos que abogar a la paz al amor a la armonía ¡No es verdad! ¿Oye estás mi amor que eres soy la cuello? ¡Tenemos que ser así! ¡Cálmate mi amor! Aquí le quieren vender algo a la gente que no es Espíritu espérate El edificio rojo es armonía paz ¡Amor! ¡Aló! ¡Ayer, Lov! ¡Diga! Yo siento que si Candy le da es como si le estuvieran dando un niño ¡Ay! ¡Ay! Oye, chiquita ella no se le puede dar ¡Ay, qué rico! ¡Golopón! ¡Golopón! ¡Díselo! ¡Tal! A Candy ¡Ah, digo! Una más A Caro no se le puede dar es muy pequeño ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡A Félix! ¡Pero muy feliz! ¡Que te den unión ¡Tago el programa! ¡Pero díganme algo! ¡Por favor, díganme algo! ¡Aí va a ser mi hija! ¡Aí va a ser mi hija! ¿Y qué le pasa a él? Él llegó así Él llegó rondo ¡Para que te sigo odiando! O sea, él llegó tongoneando O sea, tú sabes que yo soy muy responsable Llego primero casi que todos Ella me llama anoche como las tres ¡Pájaro, no puedo dormir de la felicidad! ¡Lista! ¡Ela! Me coñó un tapón de una hora ¡Feliz, feliz! No puedo llegar a tiempo ¿Cuál felicidad de qué? ¿Por qué? Por lo de Taqui Peque Pero le mandé toda la producción Le mandó toda su página ¡Taqui Peque! ¿Qué está publicando? ¿Qué está publicando? ¡Ah, él tú! ¿Qué está publicando? Señor, al final Al final Candy demostró ser Candy La tenían como la pendequita La que no nada Y la que está brillando ahora mismo Atento a coro Y Cher se le metió al bloque Así mismo, ¡pam! Y la sembró Cogió la presión María Y al final está hundida ¡Mala! Es que cualquiera que se corone En ese programa En el Sin Filtro Que se corone Ubicando a la Taqui Ubicando a la Taqui Peque Se va a coronar Porque es que Es que el rechazo de ella Es inmenso Y cuando tú hagas eso Te vas a ganar Una, una Oye Y para finalizar Te vas a ganar a todo En contra de ella Para finalizar, dijo Candy De ahora en adelante Estás tú aquí, Robert Está Char y lo controle ahí Y no existe más nadie Que nadie relaje conmigo No existe nadie Dice una Sandra Y que ya está yo Tú la primera La aldea está liderando Creando la radio Meridiana ¿Qué tienes que decir Sobre este tema? No, nada Que hay que soportar Caro Porque el algoritmo Pero Char Y aumentale a las muchachas Porque es un sacrificio Venir todos los días Aguantar a la pequeña No es relajante Es en serio Ya Candy explotó Todas quieren explotar Entonces hay que aumentar Eso para aguantar Ese pediente No es fácil Candy está empoderada Eso está bien Y fácilmente La entierra a todas Y más que hoy Salió su guitarreo Papi Tiene un buen Engage ¿Dónde tú estás? Estoy desesperado Vamos a la pausa Porque hay más Ahí